Estar yo ¿Cómo le va? Bienvenido a esta mesa de amigos Día feriado Hoy la mesa de amigos Un amigo Me trajeron por feriado No, porque el mono llega tarde El mono le gusta llegar tarde No sé a dónde anda No digan nada Pará, pará, quedó la fiesta Hay fotos de él Con él y yo nomás En Zunga Bailando la princesita La señora está mirando el programa A esta hora de la noche Le puedo comentar algo Hay dos personas En Instagram la vi Me la mandaron Ahí en Zunga Uno decía Arrancó la fiesta vestido de Robin No puedo dar los nombres Y te miró Zunga Y la cara es de Batagliotti Y de Riva Los dos Pero perdimos los dos Los perdimos los dos Para nada No lo pueden despertar Totalmente iconizados Hablan que va No fui a la fiesta Pero civil No, no Espere, espere Los operativos civiles Gendarmería Cuando veían un auto Con jóvenes Lo paraban Pero hasta la rueda De auxilio Les sacaban Terrible Las requisas Le voy a contar Como padre Tuve que llevar A mi hija Con un montón de amigas Me tocó ahí Ahora Yo no puedo creer Que 60.000 personas Que garparon Entre 1.200 Y hasta 1.800 La entrada Que encima En la pulsera Es toda automatizada Tenés que cargarle plata Porque no manejan plata Los muchachos Tenés que cargar Y dicen que a los 10 días Te devuelven Lo que no consumiste Todo el mundo ponía 1.000 pesos Porque el agua Cuesta 200 El agua Cuesta 200 El agua Cuesta 200 Y un trago Cuesta de 100 400 Así que El agua Es decir Yo calculé 60.000 A un palo A 1.200 Con esa guita de fiesta Que no hacemos Bueno, escuchá Escuchá esto acá Esta fiesta Que comenzó Como un grupo de amigos Para hacer una fiestita Distinta Deja de ganancia Limpia Limpia Pagado todo Con los sponsors Más de dos palos verdes Carlos La gas Más de dos palos verdes Tineri la quiso comprar Tineri la quiso comprar Tineri la quiso comprar Tres socios Cuatro Cuatro socios A mi lo que me llamó La atención A las requisas De gendarmería No, pero siempre En todos los años Pero bueno La previa La previa Muchos chicos Vienen en tráfico Te cuento algo Pero mi luciosa era Te cuento algo Además Por la falopa Que llevaran Falopa Sí, sí, sí Yo te cuento La previa La falopa está adentro Porque vos tenés que llegar Y lo dejás tirado Como mil metros Antes del lugar Porque está todo cerrado Hay todos Reténes de policiales La policía De la provincia Para que vos Para llegar Llegás caminando Al lugar Las previa se hicieron En campo Traviesa En cualquier lugar Te digo la verdad A mí me hicieron Llevar a un lugar Donde queda esto Camino de tierra Campo adentro Y después van caminando Una cosa Únicamente Una historia No sé La época de los 60 No sé Allá en Alemania Cuando se hicieron ¿Tuviste que ir a buscar después? No Yo no Hablando con Hugo Isaac Yo lo comparé con Gusto Porque se le parece Eso Igual La gente va caminando Llega Pero bueno Pero todos iban caminando Con una botella O dos botellas en la mano Porque como es caro Se toman antes Para llegar más alegres Se lo han puesto A las 10 y media de la mañana Acá en el Parque Garay En Santa Fe Que a mayoría La previa suena así Pero escuchá lo que pasó A las 10 y media de la mañana Había un Batman Que tocaba timbre En todas las casas Le decía ¿Quién soy? La gente Le decía ¿Quién soy? No sé dónde está mi casa Le decía ¿Quién soy? No sabía dónde estaba Una cosa de linda De gente Que queda tirada Que se levanta Al otro día A qué visión los tipos No Un negocio Bueno Y suerte Y suerte Se dio A las 9 y media de la noche Hoy Fue el último suelo Que le pusieron a Matayot Y al Mono A ver si El Mono dice Que llega para el último bloque Acaba de avisar Si lo despiertan Si Hay una movida igual En Entre Ríos Con las motos Todos los años Si Que viene gente Pero motoqueros Si motoqueros Si si Pero moto de Lo que sea Que la chiquita Que la chiquita A 110 De todo Hay en diamantes Si si Pero es impresionante Impresionante Yo ayer tuve en la fiesta de la tradición de Callastá Eso es para macho ¿Es para? Porque es de Doma Ahí no hay papa Ahí es vino tinto Y hay muchos padradores Muchos padradores Así de gente No me digas ¿Cinco? Impresionante ¿Cómo así? Lleno Pero qué A ver El tema Me decían que esta Esta mini vacaciones Que fue Viene a sábado y domingo Un millón de personas en la Argentina Se movieron Y en Callastá En Callastá Te digo Impresionante Yo entré a Yo fui de vacaciones Fui a la fiesta Pasé por ahí Este A un supermercado Hay que hacer cola en los supermercados ¿En Callastá? En Callastá Hay tres supermercados Dos chinos Y otro más chico Que trabaja mucho también Y los trae de la cola Qué fenómeno es Ese de las fiestas rurales Por ejemplo Como lo de San Justo Cuando vos ves que empieza a llegar la gente En las camionetas En los camiones Pero Pero a ver Pero Mucha ¿Camioneta había? Impresionante ¿Cómo le pedía? No nos puede asombrar En su mayoría blanca Sí Fueron 35 Entre 35 y 40 mil personas A Paraguay A Paraguay Tenés razón Y gastaron Y dejaron Dicen 19 millones de dólares De dólares Después estamos Claro 19 ¿Qué nos asombra? Evidentemente Hay un sector de la sociedad Que Se ha beneficiado Extraordinariamente Y hay otro sector Que Ha mantenido Su salario Y que en algunos casos Lo incrementó Con la cláusula gatillo O con los distintos sistemas De negociación Que tuvieron los gremios Sí La verdad es cierto Yo Les voy a dar Tengo Mucha información Para el próximo bloque El de último Así que lo voy a tener Hasta el último minuto Esperando Tengo mucha información De lo que está pasando En el entorno de Perotti Mucha información Se van a sorprender Con algunos datos nuevos Que tengo Sobre Quienes van a estar En los ministerios Porque se habla mucho Y Perotti todavía no habló Va a haber sorpresa Tengo una Que se van a caer de espalda De espalda Se pintan Y no saben Las que fotografiaron en colores No pero Está todo cambiado Dice que esta mañana En el Tata Rápido Que iba a Rosario Porque vino gente De todo el país Acá Paraná Y del exterior De todos lados vienen Pero hay tanta crotera Que estaba La Mujer Maravilla El Caballero Rojo Y Gasparín Viajando en el micro Una cosa de loco La gente iba viajando Sí tenía a la Mujer Maravilla La gente viene disfrazada Y se va disfrazada Dice que no te dejan No, no podés llevar nada Y en buena hora No, pero pasa que No te dejan llevar No, mochilas sí ¿Mochilas te dejaban? Sí, dejaban Por llevar mochilas Sí Y más Mucha gente empezó A ponerle candado Porque en la noche Cuando vos estás Te abrían la mochila El año anterior Y te choreaban todo Por eso se fue Al sistema digital De la De la pulsera La pulsera Sí, porque Porque si no había robo Que es histórico ¿Quién está llenando el teléfono? Mío Apagá En contra En contra A ver, porque te digo ¿Te están llamando? No De Gabinete Perotti Yo lo que digo Este Tenemos mucha información Así que no se la pierdan Cuando contemos Lo que está pasando En la provincia Pero vámonos a lo nacional Ah, bueno Este Para mí Para mí Lo más importante es Lo que hablaron Del plan este Contra la hambre De explicar La tarjeta esta Que se va a implementar Lógicamente Siempre hay gente A favor y en contra Pero se habla de Es muy ambicioso No Yo lo que Bueno No, pero yo lo que Escuché Que la gente De clase media Debe estar saltando Hasta el techo Impuesto a los bienes Personales Mínimo 35 mil dólares ¿Quién no tiene Una casita De 35 mil dólares? Yo No, pero hay Bueno, pero bueno Pero tío Cualquiera Te van a agarrar Con ganancias No, hay Tres o cuatro temas Primero Muy cuestionado El fin de semana El tema de Tinelli Porque después Apareció en Puerto Madera Con un Porsche Y venía de la reunión Bueno Pero lo de la tarjeta Va a aumentar Estamos hablando Un millón De 800 mil personas Para aquellas madres Que tengan Hijos menores De 6 años Que le van a dar No sirve No pueden sacar la plata La van a dar Lógicamente Los bancos No se la pueden dar Los punteros políticos La tienen que retirar Al banco Solamente sirve Para comprar alimentos De primera necesidad Y alguna Por algún vinito Se puede cambiar No Justamente No se puede No puede comprar alcohol Alcohol Entre otras cosas Pero desde el tiempo De Perón Que hacían eso Y después lo cambiaban Pero no Bueno Pero a ver Pero cuando pasa Te da el bar El almacenamiento No le vale Tenés que pasarla Como si fuera Una tarjeta de crédito A ver Hay que reconocer Que en la Stanley Le dio todo Por eso Por eso La mejor ministra Dicen Porque no le dijo No a nada Creo que fue Una de las que más Contuvo la situación Y este acuerdo Que hizo también Cuando está con El movimiento Evita Que trabajaron Articuladamente Todos los movimientos Trabajaron articuladamente Están todos chochos Con la Stanley No se puede quejar No se puede quejar ¿Por qué decían Los movimientos Carolina? Sí No se puede quejar Ahora Hasta con Graboia Yo lo que digo Es que ¿Cuál va a ser el error Que van a tener Estos movimientos Que tuvieron tantos privilegios En la época del kinerismo Y con Macri Ahora se implementan esto? Ahí ya De movida perdés ¿Qué monto tiene la tarjeta? Todavía no se sabe Porque en este Lo van a dar por el 10 A parte cobre el plan Bueno, ahí está el tema Todavía no se sabe Los detalles finos Se sabe Que va a ser en forma directa No se va a transmitir No se puede tramitar Y se lo van a dar Del padrón que tienen Los que asisten A comedores escolares Comedores comunitarios Ahí Esa es la base de datos Esa es la base de datos Que la va a arruzar Dice que le van a hacer Un seguimiento Por el tema sanitario y educativo Y el otro tema Que sí creo que es Uno de los más controvertidos Lo que dijo Alberto Fernández Que dijo Alguien va a tener que poner Una moneda más Y dijo tres sectores Minería Campo Petróleo Y campo Es decir un aumento En las retenciones Bueno Ya hoy empezó a vender Lo que tenía guardado Eso está bueno Porque se viene Un aumento En las retenciones Bueno Pero Le quedaron 6 mil millones De dólares Empieza a vender De acuerdo con el gobierno Porque le deja reserva En este momento En el Banco Central Está comprando El Central ahora Está comprando Porque los giles Los giles De clase media Que se creían vivos Pusieron hasta el último Mango del sueldo Para comprar dólares Porque se han dado Que el dólar Se iba a 80 Y ahora tienen que salir A venderlo a 58 A 58 Lo tienen que vender Guardenlo Los peculadores Guardenlo Que es una buena inversión Yo lo que digo Yo lo que digo A mí me parece que hay Yo siempre Me preocupa esto Argentina no vive En una isla Argentina vive En un contexto Y el contexto Está muy alterado Bolivia Chile Ecuador Colombia Perú Argentina Bueno Uruguay Se mantiene Como lo más tranquilo Digamos Pero Argentina Está en un momento De quiebre En un momento En el que Se puede inclinar Para un lado O para el otro Uno Espera que Este gobierno Enderece la economía Que tengamos Un periodo De crecimiento Pero Me preocupa mucho El contexto internacional Mucho Mucho Sobre todo El de la región Porque me parece que Esta vez La cosa arrancó Muy de abajo Y habrá que ver Cómo reaccionan Los sectores Más postergados Está bien Durante el gobierno De Macri Estuvieron contenidos Como decía Por Carolina Stanley En este gobierno Se anuncia el plan Contra el hambre No es casual Que se anuncie El plan contra el hambre Cuando todavía No se anunciaron Ni los ministros Bueno Ahí metió la pata a Tinelli Que fue el primero Que dijo Le dijeron Che no digan nada Salió Tinelli Y dijo Si porque va El ministro Daniel Arroyo Tuve que salir Alberto Fernández A confirmarlo Fue el primer ministro Confirmado Lo confirmó Con una negativa No puede No estar No estar Había metido De la pata a Tinelli Le dijeron No diga nada Y ya lo tiró él Pero no puede No estar Es como Mi voto No es positivo Estamos todos Estamos todos locos ¿Qué le pasa? Lo que pasa Que la política No es para cualquiera Es para los que están En política Así es Bueno ¿Cuánto aumentaron Los autos En este año? Un disparate Un disparate Sí Pero también Después tenés descuentos De 300 Pero lo que pasa Que los descuentos Carlos Lo venimos comentando En Cadena O Tienen que ver Con los autos Que son Extracupo Mercosur Que no le podés Cambiar El certificado ¿Te das cuenta? Y tenés que venderlo Venderlo Hay que venderlo Venderlo Los autos Que vienen de México Por ejemplo Si no Es como el cuento De Corona 70 kilos Vaselina ¿Viste? Claro Lo tenés que vender Entonces la fábrica En vez de venir A vos A decirte Primero de enero Mire Tengo esta propuesta Acá Este auto Pero es 2019 Y estamos en el 2020 Prefiere Hacerte una oferta ahora Y después Están Las políticas Empresarias En este aspecto Viene el presidente De la compañía Carlos Delicia Me dice Bueno Raúl Usted que es el gerente comercial ¿Cuántos autos vendimos? No, mira El mercado no tira nada Bueno Vamos a rebajar el 50% Y yo le digo No Vamos a quemar la mercadería Carlos Y vos decís Sí, pero yo tengo que pagar Los sueldos Tengo que pagar la luz El gas El teléfono Tengo que pagar La chapa La pintura Las gomas Los operarios Los impuestos Y entonces Los impuestos Y entonces salís Y quemás los autos Como pasó en un momento Con un Ford Te acordás Con los Ford Galaxy Que un día costaban mil Y al otro día Pasaron a costar un peso Bueno Fue esa la política Más el tanque Más el sustidor Claro No, no Había que pagar Y había que recaudar De alguna manera Entonces viene el presidente De la compañía Y te dice Bueno, quememos las naves Es una locura Pero bueno ¿Qué otra cosa más Tenemos a nivel nacional? A ver Yo creo que El tema De los dos ministros Santafecinos Que parece que van En el gabinete Finalmente Sí, está confirmado Entonces Si va Rossi Hay un cambio En la representación Santafecina Quedan dos años El nuevo Betanín Juan José Saleme Sí, ahora Estuve charlando No hablé con Saleme Pero hablé con un concejal Que había hablado con Saleme Y estaba dudando Digo ¿Dudar? Ser diputado nacional Dice No, lo que pasa Que se pierde la territorialidad Quiere tirar aspiración Digo A ver Diputado nacional La concejal Pero claro Le habían propuesto Que podía ser El presidente del consejo Cosa que no está cerrada Y este concejal Que supuestamente Él lo cuenta Como que lo va a apoyar Me dijo Ni loco Lo vamos a apoyar a él Dice, pero bueno Así que Saleme Escuchá Hacé bien las cuentas Porque no No todos te van a dar apoyo No hay una crisis Hay un tema Que me parece Que hay que poner En la balanza también Ayer llegó Cristina de vuelta Ah, y ahora Tiene que ver los nombres Y hay que sentarse A ver los nombres Van a sentarnos dos Y Rossi Depende de Cristina Está bien Pero yo creo que A ver La jugada Es una jugada pensada Yo creo que Menos por Rossi Por todos Porque el nuevo Presidente de la bancada Naturalmente va a ser Máximo Kirchner Si está Agustín Yo creo que Es la forma de sacarlo Elegantemente Esto no lo dijimos No está grabado Es una forma elegante Sacarlo Porque siempre dijo Que iba a ser El presidente de la bancada Y además hay otra cosa Massa Él personalmente No ha endurecido Su discurso Pero hoy Se conocieron Declaraciones de la mujer Que va a ser diputada Y que dijo Yo espero que No volvamos a lo mismo Alberto ¿No? Este Digo A mí me parece que Entre Massa y Rossi Hay muy mala Claramente Una relación Que no es Muy mala Yo creo que La idea política La jugada es Máximo Presidente del bloque Es un cuadro político ¿Quién le va? ¿Quién va a salir A enfrentarlo a él? De hecho Fijate lo que pasa En Cambiemos Con el tema De la presidencia Del interbloque En Cambiemos Si es Máximo Nadie va a decir nada Y ya había Un arreglo De la propia Cristina Como decía Carlos Recién dijo Agustín Rossi El presidente Ahora bueno Si se va al ejecutivo El problema Está en el peronismo En el senado Porque ahí Se han hecho Dos bloques Y siguen Los bloques El bloque Que responden Los gobernadores Tipo PJ Y el otro Que responde Netamente a Cristina Las declaraciones son Somos dos bloques Para apoyar Todas las políticas Del presidente Entonces ¿Para qué tiene dos bloques? Vos crees que Termina todo Lo ocurra Claro Vos siempre Ahora Que ustedes armaban Bloquecito de uno Para poder cobrar Asesoría No 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 Eramos cuatro Hicimos cuatro Y cuando era uno Era uno Era uno Era por los votos No porque nos dividíamos Yo no asumí Una diputación Para tener empleados Por eso a mí me gusta Ver qué política Van a hacer Ante quienes van a nombrar Que vengan los que quieran Ahora ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a pagar? cuánto va a salir esto, la tarjeta Daniel Arroyo lo explica bien, yo soy amigo de Daniel Arroyo, claro dio clase en la católica en el posgrado muy preparado, muy formado y buena persona tipo de mucho diálogo yo he ido cuando fue con Kirchner estuvo de ministro, he estado ya en el edificio ya en la 9 de julio y te digo que claro, él teoriza ahora, tenés que sentarte quien la pone bueno, vamos a la pausa vamos a ir a la pausa, vamos a ir al bloque de deporte y le digo después del deporte, en el último cuando hablemos de política en serio tengo mucha información sobre lo que pasa con el gabinete de Perotti y sobre algunas cosas que se bajó orden directa a todo lo que son el famoso halo cercano a Perotti mensaje preciso y de directiva precisa de aquí y en adelante se lo voy a contar cuando llegamos en el último bloque ahora, deporte y seguimos en un minuto Estudio Jurídico Caballero Martín jubilado, pensionado nacional, provincial o municipal si usted paga ganancias, consulte Estudio Jurídico Caballero Martín Primera Junta 2507 Piso 12 Teléfono 0342 453 2056 un grupo de jóvenes profesionales al servicio de la justicia Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Estar yo Estar yo Yo de las estrellas para vos Bloque deportivo ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien ¿Qué le pasa que se ríe? Buen día Me siento como apuntado Vos sabés Estaba pensando Ahí atrás tuyo Falta la foto de Roca Soler Porque está Rami Está Betanín Y estoy yo Me llevo de la época Yo vuelvo a esto Después de 40 años Tenés que mentir Después de 40 años Sí, seguro ¿Sabés qué pregunta? Me permite hacer una pregunta A mi querido Compañero De tanto tiempo De Juan Carlos Betanín Vete Desde cuando vos te dedicabas Al fútbol Profesionalmente Como periodista ahora ¿Ves que cambió mucho? Sí, creo que sí Obviamente cambió mucho Cambió en términos económicos Y eso cambia toda la estructura Más una actividad Que se mueve tanto Les cuento una anécdota cortita Hace muy poco tiempo Yo estaba sentado en una mesa En un bar de Santa Fe Con Juan Carlos La Palma Legendario 5 De la época En que los jugadores Ganaban 2 pesos También jugó en Colón Pero la historia Era la marca de Unión Y creo que jugó en Vélez también Sí Fue campeón en Vélez Bueno Y en otra mesa estaba Patita Mazzoni Roberto Trota El pibe Sabaño Y le digo ¿Dónde vas Juanca? Y andaba con un bolsito Y una gorra Y me dice Soy técnico De los médicos Digo Mirá si estuviera en esa mesa No Esa mesa Para que entregar Claro Cambió Esa es la diferencia Cambió la plata Los políticos cambiaron Igual que la mesa Sí Igual que la mesa Pero hablamos Hablamos un poquito De fútbol ¿Por dónde querés empezar? Para mí hay una noticia Que es la del día ¿Cuál es la noticia? Ah Sí Se va Se va de gimnasia Se va de gimnasia Se va No lo quiero confirmar A esta altura de la jornada A esta hora del día De la noche Pero se va el hombre ¿Qué pasó? Él aduce que Como el presidente Que lo llevó No se presenta a las elecciones Él tiene Una obligación moral De irse Una solidaridad Para mí pasan por otras cosas Pasa por su estado de salud Pasa porque a pesar De venir de ganar Y por goleada Como visitante Sabe que está remando No en un mar De dulce de leche En un mar de cemento Con un solo remo ¿No tiene que ver también Con el tema de juzgar La posibilidad De que sea reelecto El presidente? Es que no se presenta No se presenta No va a la reelección Entonces por Es la información del día No nos apuremos Pero También debe haber Meji Algún tipo de acuerdo De funcionamiento Con el presidente ¿No? Si yo te llevo A gimnasia Bueno Pero me tenés que garantizar Esto, esto, esto Y esto No es también económico Yo también te digo Con Carlos Pero si Dos días que no voy a laburar Bueno Pero vos cuando voy a contratar Voy a Maradona Lo llamás para hacer El programa acá Con Carlitos Delicia Y sabés que en cualquier momento Te clavan Te dicen Mirá No puedo Se lo dice No Yo sabes a lo que voy Si Y esto en el fútbol No cambió Que si los resultados De Diego Hubiesen sido mucho más importantes La historia sería más importante Quizás el presidente Que lo llevó Iría a la reelección Pero no cierran los números Adentro de la cancha Y tengo entendido Tampoco afuera Él prometió En esto se parecía Al presidente Que se va de la Argentina Él prometió A través del abogado Nunca me acuerdo el nombre Este tan mediático Martín Morla Morla Una cantidad de sponsors Impresionantes Que no llegaron Maradona no llevó uno todavía Maradona Todo lo que vos ves Que no son pocos auspiciantes Son toda gente De gimnasia O empresarios de la zona Pero aquella lluvia De inversiones Que se prometió Políticamente Acá como sponsor Para mantener a Maradona No llegaron Cuidado Bueno vamos a hablar Lo de Colón Lo de Colón ¿Tiene factibilidad Esta movida Yo quisiera Mirá Yo hablé con Hilbert La semana pasada Y le digo Vos todo lo que contás al aire ¿Lo contás con papeles Con documentación en mano O es porque Dice no 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 Estoy totalmente fundamentado Con documentación Ah bueno Bárbaro Yo hablé con Hilbert Y hablé No recuerdo ahora El nombre del abogado Que no solamente El abogado del arquero En cuestión Sino de independiente Vos escuchás a uno Y decís Este tipo tiene razón Está bien incluido Vos escuchás a Hilbert Estos tipos tienen razón Hay que iniciar un juicio Una demanda Ahora vos Igual la Conmebol A mí me cuesta ¿Eh? La Conmebol No está bien La Conmebol Te despachó Porque era lógico Pero le dijo a Colón Pero ustedes igual Tienen 7 días Para presentar En Suiza No 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 ¿En dónde? La misma Conmebol ¿Quién lo va a decidir? Una recusación Una recusación No no La Conmebol Una apelación Una apelación Tiene 7 días para apelar Y Colón Ya saben Todo lo que está preparando Las pruebas Según me dicen a mí Contundentes Que no sé por qué No las presentaron ya Es para presentar En la FIFA Donde pueden rebotar Y después van Al TAS Que es donde Boca Todavía llevó a River Por la final del año pasado Estás por salir campeón No bueno Yo te digo Yo sabes lo que digo de Colón Si hay algo Que está turbio No digo que esté mal Pero que está turbio Yo creo que Colón Lo que no podía hacer Era cruzarse de brazos Es decir Yo ya perdí Lo que fui a jugar Yo me la juego Por ahí Quien te dice ¿Sabés qué es el Quien te dice? Que alguien Con mucho peso A la gente de Colón Le diga Retiren la protesta Pero vamos Vamos a tener Una recompensa Alguna recompensa Vamos a tener Un reconocimiento Económico Económico o deportivo Pero es algo Que yo me estoy imaginando Poder jugar alguna copa De las que se suponía Que iba a poder jugar Pero perdón Pero es algo Que yo me estoy imaginando De verdad A mí me cuesta creer Que si esto existe Colón habla de una triangulación Colón habla directamente Corrupción y delito Me parece muy burdo Para que una institución Llegue a una instancia final No, en el fútbol Nunca ocurrió Claro Eso avala Pero eso avala Colón Eso avala Colón Tenés Gente de la Conmebol Presa Gente de la FIFA Presa Uno que supo morirse Un minuto antes Como grondona Para zafar De la cárcel Ojo Lo que denuncia Colón Podría pasar Ahora podría Yo no sé si es como lo denuncia No, pero aparte El arquero tuvo mucha gravitación En el partido Fue fundamental En todo Pero Colón no denuncia La mala inclusión Porque si es por mala inclusión Los tiempos ya les pasan Ya se Vos tenés 24 horas Ellos van a la génesis Del problema A una triangulación Que está totalmente prohibida Aunque sabemos que se hace Acá en Argentina Se hace mucho con clubes de Uruguay Que no existen Triangular para conseguir No pagar impuestos Para conseguir que un jugador Te lo habiliten Colón habla de una triangulación Tanto es así que La causa Es fraude deportivo En ningún momento Ellos hablan de mala inclusión Que después eso desemboque En que ponen un jugador Que no tendrían que poner Es otra historia Pero Colón va más a fondo Por eso van a la FIFA y al TAS Claro Si se quedan en la Comebol No, 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 claro Si es solo por mala inclusión Y la Comebol te dice Está bien incluido Se terminó todo Lo autoriza la federación Pero Colón investiga la federación Bueno, vos estás diciendo Entonces que El tema del acuerdo Que vos decís Se puede arreglar Es lo que prometió Infantino De evaluar la posibilidad De meter dos equipos más Pero eso es al margen de Colón Y bueno Eso lo hace bien la Comebol Sabés por qué Y me parece bien Europa para el mundial de clubes Del 2021 8 Y a la Comebol le dan 6 Comebol dicen ¿Por qué 8 a Europa? ¿Por qué a mí 6? Entonces piden dos más Pero eso ya lo pidió Antes que eso Pero hay problema Con una empresa de abertura Ahí de Paraguay Porque quieren hacer Más grande la ventana Para que entren varios Por la ventana Y se habla Yo digo una cosa Yo digo una cosa Independientemente de esto Escuché que esta semana Span dijo La primera estrella Para Santa Fe va a ser de unión No No, Span no No, Martín Marcelo Martín Marcelo Martín No, no es lo mismo No es lo mismo Pero son de unión A lo que me refiero Es a esto No se arriesga Colón No se expone Colón En este enfrentamiento Con los organismos Rectores del fútbol internacional La Comebol La FIFA A ser marginado No porque son los elementos Que te da Fíjate Que Comebol le dice Es improcedente su pedido Pero usted tiene 7 días Para apelar Lo que nosotros Y después Y después la FIFA Tiene un tribunal de disciplina Y después está este El tribunal de alzada Que ya está por sobre todo Que es el que puede decir Señores el pedido No hay que hacer un lugar Señores de la FIFA A este pedido Que hace X No digamos Colón Están hablando Sobre algo Que es absolutamente Siempre comprobado Mirá lo de Boca Ah, estamos en la alzada Y todavía Ya pasó Ya perdimos Yo simplemente Les recuerdo una cosa El último descenso Colón El último descenso No lo perdió en la cancha Ah, claro Le descontaron 6 puntos Y desde la FIFA Que después jugó un partido Con Rafael Lo perdió Es verdad Pero si no le descontaba Esos 6 puntos Colón no llegaba Después seguimos con el fútbol Vamos A mí algo Me llamó la atención El tema del video De los palmeras Viste que estaba Ahí con los ecuatorianos Ahí que se querían Casi se peleen Ah, bueno Porque Marquita No le gusta Que lo contradigan Estaban Estaban burudeando Algunos Contradigan Estaban en el penal Estaban uno al lado del otro Es lógico que uno Si los metía Gritaba el gol Que iban a ser los palmeras Iban a callar Porque no iban a gritar el gol Ah, eso fue Eso es una reacción Yo creí que hablaba Del video ese Que se viralizó Que estaba Hugo Isaac No, no Pero viste que están Los palmeras de unión Camiseta No, no toques ese tema Pero a mí lo que más me sorprendió No es eso Hugo Isaac tenía pelo Viste que yo Para el mitificar A todos los que dicen No Viste que estaba ahí Ah, perdón ¿Y quién son los palmeras? Que la canción De los hinchas de Colón Con los palmeras Se ha Vilarizado Se dice En todo el mundo En Europa Muchachos Realmente Lo que son los medios Son las redes Exactamente Esa parte Esa parte Que le pongan el nombre O sea que A un estadio Dicen A mí no me consta Pero a veces los videos Son armados Que ya la semana pasada Había planteles En el fútbol europeo Que lo empezaban a utilizar Ese EA Adaptado a A su equipo A su equipo Acá se olvidaron Que cuando Uñón Salió campeón En 1966 La canción La hicieron un conjunto Que se llamaba Los centubaleños Centubaleños Está centubal Les han pasado A la historia Bueno mirá Carlos Y a la audiencia Pasó un fin de semana Realmente Que tuvo de todo Finalizó el campeonato Mundial de motociclismo En Valencia Más de 100.000 espectadores Mucho frío Estaba todo decidido Ganó Mar Marquez Pero fueron a despedirlo A Jorge Lorenzo El gran campeón español Cinco veces campeón del mundo Que se retiraba Después de haber tenido Dos años deportivos Muy malos Y con muchas lesiones Como una especie De homenaje Y por supuesto No había nada Para decidir Así que el triunfo De Mar Marquez Pasó a ser un hecho Aneidótico Después La carrera de Macao Macao es un enclave Portugués en Asia Donde se corre un festival Donde hay motos Donde hay autos De turismo Donde hay monoplazas Y fue a correr El equipo De dos argentinos Que son Girolami Guerrieri Que están en el equipo Oficial Honda Del campeonato mundial De turismo Llegó Guerrieri Como puntero del campeonato Pero lamentablemente Tuvieron un fin de semana Horrible Tres carreras Resultados Pobrísimos Se le rompieron Los motores Y terminó Relegado Al segundo lugar Que da una fecha Para terminar Tiene posibilidades Matemáticas Macao Para los Macao Es portuguesa Tiene un enclave portugués Pero está Es la vega De oriente Exactamente ¿Y qué tiene que ver Los portugueses? Y la colonizaron En su momento Mirá Pero hay mucha plata Sí, claro Y por eso van a correr El promotor De la carrera Se llama Teddy Jeep Jeep Así Y-I-P Teddy Jeep Un personaje Perdón Una pregunta Uno de esos dos Girolami o el otro ¿No fue el que participó De la fiestita Con la niña En el circuito? No, no, no Ese fue El chico que tuvo El accidente En Bariloche Y de Yonito de Benedictis Y la chica Era una niña Bueno, no hace falta Que la nombre No, no, no No traigo Es una foto Ahí No traigo a colación Por lo que pasó En Rosario En Rosario Ahora vamos a ver Bueno Y la Fórmula 1 Pasó por Brasil En homenaje A este Ayrton Sena Que tuvo varios aspectos Tuvo un solo patrocinante En los últimos años Nunca se había visto Una cosa así La empresa de cerveza De color verde Con la estrellita roja Compró toda la carrera Claro No había No es barato No, por supuesto No había ningún aviso Decía nada más Heineken Obrigado Sena Porque la carrera Fue homenaje a Sena Vinieron los grandes pilotos Del mundo Todos les rindieron homenaje La mayoría de los pilotos Tenía un tributo En los cascos Otros en los autos Bueno Y fue una carrera Rocambolesca realmente Porque pasó De todo Lo principal Está en ese toque Sobre el final De la carrera Entre Vettel Que le cierra la línea A Leclerc A su compañero de equipo Y terminan las dos Ferrari destruidas A 300 kilómetros por hora Pero bueno Y después El triunfo de Verstappen Pero fíjate Lo que pasa con Sainz Sainz larga En el último lugar Y termina en el podio Y Pierre Gasly Que era el compañero De Verstappen Hasta mitad de año Lo degradan En el equipo Red Bull Lo mandan al equipo B Al equipo Tororoso Y ayer Termina en el segundo lugar O sea Una serie de cosas El toque de Hamilton Con Albon Que es discutible Para mí Albon se abre Pero bueno No estamos acá Para hacer ese tipo De consideraciones Y realmente Fue una carrera Impresionante Por todos los cambios De escena que tuvo Y todas las cosas Que dejó la carrera Y por supuesto El homenaje a Senna Y en nuestro país Hubo dos carreras En Concordia Corrió la Top Ray Donde Matías Rossi Ganó la carrera Y fue campeón ¿Por qué sigue andando La Torrella? ¿Lleva gente o no? No, no va nadie No va nadie El único que va Es Gurtubay Los pilotos Y los equipos Pero el autódromo De Concordia Yo no sé Si me pasa a mí Yo lo veo cada vez más lindo Es una cosa impresionante Lo que es El panorama El verde Los contrastes El ancho de la pista Los espectáculos que se dan Bueno Y después lo de Rosario El turismo nacional Que ya sabemos lo que es Un aquelarre Arrancó con un robo De a un piloto A Diego Gai De 500 mil pesos En efectivo ¿Cómo robo? Sí, sí Le robaron 500 mil pesos La caja chica de los pilotos Claro Y en la anterior carrera Lo habían robado también a Werner Y lo habían robado a Gian Antuoni ¿Pero cómo lo van a robar? Es que llevan la plata La carrera ¿Pero es que llevan plata? ¿Para qué llevan la plata? ¿Y cómo? Para pagar ¿Pagar qué? Y yo te llevo el auto Yo te armo el auto A ver Yo te armo el auto ¿Pero eso hace transferencia de eso? No No Acuérdense de esto Rauli Acuérdate de esto Hace Tres meses Seis meses Un piloto Un piloto En el autódromo de Rosario Se escapó del circuito Con el auto De carrera Claro Pasaron a regalar afuera Claro Pero para, para Y llevan la plata En efectivo calle Claro Porque Físico Cuando vos entrás a Rafael A la tardecita ¿Viste? En el boulevard Las palmeras ¿Qué hay? Negrucho No Claro Carlito ¿Cómo? ¿Cómo transferencia? Yo pensé que era un lavadero No Aparte Aparte hay un laverrap Pero el laverrap funciona Afuera Claro Con el negrucho Los muchachos ya saben Hay carrera y hay El tema es que en la pista En la pista Ganó Pernía ¿Y? Pero después cuando fueron A la realización técnica Le dijeron Mirá Vos sabés que el Ackerman La Trocha Seamos fuera Y terminó ganando Moriarty Ah Y después de eso En el medio de todo eso Aparecieron los móviles De la policía federal Sí Se llevaron A las promotoras ¿Qué pasó? Una denuncia Que involucra A mí no me gusta decir empresario Porque no es empresario Es comerciante Vende automóviles De la zona de Pilar Involucrado En un trato De De blanca De blanca De sometimiento ¿Sometimiento? Sí Las chicas van Más me parece que van A hacer el día también ¿Me entendés? O sea Y yo recién Digamos Hoy a la mañana En Cadena O Le explicaba a la audiencia Con Juan Carlos Con Hugo Que cuando arrancó Este fenómeno De las promotoras En la Argentina De cada 10 Vos sabías Que una Iba a ejercer La prostitución Fines de los 70 A principios de los 80 Pero han circulado Video Bueno Video Tremendo Después eso se fue Incrementando Y después se degradó Totalmente Y ahora Liza y llanamente No digo que todas Porque yo tengo Algunas amigas Que han hecho Han ido Han trabajado Son chicas de bien Han hecho su carrera Universitaria La Fórmula 1 Prohibió las promotoras ¿Por qué no? No No es que las prohibieron Las sacaron De la línea de cámara Bueno En las motos no Las motos no Las motos no Las motos no Las motos Las promotoras Del mundial de motociclismo Son las más lindas que hay Hay gente que va a ver Las promotoras Absolutamente Mirá Rápido te digo Unión se prepara Para jugar con Boca El puntero Boca ¿Tiene que seguir o no Alfaro? ¿Sí o no? Dale No No Listo Boca es puntero Y la bombonera Unión va sin Su pareja de marcadores centrales Ni con Jaymar Ni con Bottinelli Eso Me parece que va a plantear Un partido madrón Del medio para atrás Tratar de que no me hagan goles Y después yo A lo Boca Los 11 colgados El travesario No Como lo hizo Está colgado Cagado Lo hizo Unión Lo hizo Unión Lo hizo Unión En el primer partido De este campeonato Con Racing Cuando debutó allá Que se preocupó Porque no le llegaran Después en un contragolpe Casi lo gana El partido Rosario central viene bien De haberle ganado a River Dos partidos consecutivos ¿Sí? Y de sumar puntos Lo de Newell Se estoy hablando La semana pasada Lástima que no estaba ¿Qué está de vacaciones Bataleote? No No se tomó vacaciones No hizo Para mí es un honor No hizo Fue al Albaile de infrase De Paraná No lo pueden despertar No lo pueden despertar Hablé Hablé No ¿Sabes por qué Lo cito a Jorge Porque hablé Con el vicepresidente Newell Se me escapa el nombre En radio La semana pasada El despropósito Que van a hacer con River ¿Sabes cuánto vale La entrada popular Para ir a ver River 500 pesos? Pero te cobran Un bono de 3.000 pesos ¿Sí señor? ¿3.000? No, no Una locura Una locura Con tal respeto Yo quiero rescatar A este dirigente Porque no tuvo Ningún problema de hablar Aceptó mis críticas Yo le dije Si para usted Justifica los medios Terminamos la nota Porque tenemos necesidades Porque tenemos esta deuda Bueno, pero sean Más conscientes A la hora de comprometerse A pagar sueldos Que no pueden pagar O a levantar Media tribuna Si no tienen plata Para hacerlo Pero es una barbaridad Y encima se llaman Entradas populares Vos decime Si 3.500 pesos Es una cifra popular Para que una persona Una Vaya 90 minutos Sentarse en un lugar A ver partido Pero son 56 dólares Es una locura Es una barbaridad Dijimos lo de Diego Que aparentemente Se va de gimnasia Otra pregunta Vos como hincha de boca ¿Lo votarías a Riquelme Como presidente? No ¿Por qué? No lo tienes Capacidad Un hincha Un jugador de fútbol No sé si tiene capacidad Para manejar No vi ¿Y vos crees Que los que son presidentes De las instituciones Tienen capacidad Por lo menos Han demostrado Que en Boca Por lo menos No hay quilombo económico Para mí le quieren Comer la billetera Tienen monedero Le quieren comer La billetera Porque en Boca No es que tienen Que respaldar Hay que poner El monedero Mata conocimiento Ahora Si va Veraldi Yo que no conozco A Veraldi No, no, no Tampoco Y está Meal también No, pero Veraldi ¿Y si vuelve Mauricio? No ¿Cómo que no? No puede ser Tengo una última pregunta Hoy estoy viste muy preguntón El sábado ¿Quién querés que gane? ¿River o Flamengo? Ah, vamos a hacer Ya está resuelto Ya está Quiero que gane el River ¿Cómo? Yo veo muy candidato a Flamengo Yo quiero que gane el River Sí, yo también Yo vengo de una familia paterna Fanática de River Que le está regalando Pero para mí El candidato es Flamengo No quiere decir que vaya a ganar Flamengo Ya está Vamos a repetir 3-1 River Ojalá uno hace Como en Madrid Como en Madrid Está grabado Está grabado Bueno Nos vamos al último bloque Ahora de política Así que no se vaya Un minutito Último bloque Estudio Jurídico Caballero Martín Jubilado, pensionado nacional, provincial o municipal Si usted paga ganancias, consulte Estudio Jurídico Caballero Martín Primera Junta 2507 Piso 12 Teléfono 0342-453-2056 Un grupo de jóvenes profesionales Al servicio de la justicia Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Último bloque Lo incorporamos Mirá que quedó ¿Estás vivo todavía? ¿Estás vivo? El periódico es así Arrancamos de caravana el jueves Jueves tipo 12 Alcanzó a sacarse el disfraz por lo menos Por lo menos No, se bañó Se bañó ¿Fuera el de Dálmata o...? El de la Zonga Bueno Hace que estuvo soldando, che Sí Gracias Gracias Hay mucha información política Y tengo información Que se van a sorprender A ver Y esto Son directivas Que emanaron De la cabeza De lo que es el sector perotti A partir de ahora Nadie Responde nada Al oficialismo Basta De contestar Y salir a hacer Declaraciones Al gobierno Dice Que esto es Un juego Que ha preparado el gobierno Para distraer Sobre las situaciones reales Que están pasando Dice En ningún momento Nosotros dijimos que Paren la obra Como está diciendo el gobierno Que están relanterizando Porque Perotti no quiere seguir Con la obra pública Mentira Dice No están Dándole Mayor énfasis A la obra pública Porque no tienen plata Que digan la verdad Dicen en el entorno Porque la cosa No es así Bueno Hay un tomuer De 600 Bueno El de Biori Conte Pero te digo Me están diciendo Las que cuenten la verdad No están pagando A los proveedores Hace más de 6 meses No hay plata Esto de que La obra pública Ellos dijeron No queremos que se hagan Obras nuevas Pero las que están Terminenla No están diciendo la verdad Están buscando La pelea Está bien Terminenla Pero vos también Yo no me voy a poner En defensor de los empresarios Pero lo hago Dice Che No nos están pagando Los certificados La lógica Es que paren todas las obras La semana pasada Hubo una reunión Entre empresarios De la Cámara de la Construcción La UOCRA Precisamente por esto Porque hay obras Que están terminadas Y que están esperando Los certificados de terminación Y que no los han pagado Ahí está el enojo Que tiene el sector de Perotti Dice Están queriendo vender Que todo esto Lo están haciendo Porque Perotti lo pide Que no hagan obra Mentira Dice A ver Que digan la verdad No estamos pagando Porque no tenemos plata Esta es la verdad ¿A quién es Susano Juicio Que va a subir como gobernador Le conviene que se pare una obra Pero el problema Pero bueno Pero tiene que pagarle A ver Dice Nos están llevando al campo Dice De discutir sobre el tema De lo que dice uno Y que dice el otro Que el presidente del partido Que le contestamos Que los tiempos pedidos Y nos sacan de eje De la realidad Que es la situación Que está viviendo la provincia Y que la deja Esta gestión Está bien Carlos Pero acá a ver Hay obras que Sí Y reconoció el ministro Garibay Que se están ralentando Y también Dice Pero el problema Pero el problema son Los que ya están terminados Y hay que pagar Es un certificado de obra Porque eso Hoy Mañana Pasado Perotti lo va a tener que pagar Por supuesto Entonces porque Ya está La hecha La obra El expediente firmado Y está Lo pagan estos O los otros Pero hay que pagar El problema está Que no lo están pagando ahora Se los paga el otro Y ahí viene el problema Bueno ahí está Porque el penultismo Digamos Porque la deuda del Estado Nunca se habló De que se pague la deuda externa La deuda externa Se pagó Ese se pagó Se sigue Y se sigue dando subsidios Y mucha plata Se pagó Y se sigue dando subsidios Que además El sentido común indica Que si vos Dejás de licitar Nuevas obras Podés pagar Las que Estás terminando Entonces El que viene Paga la obra Que encarga La vergüenza De la ruta 1 Tiene una lógica demoledora La ruta 1 Se la tomó Como un emblema De la obra más grande Que se estaba haciendo En el centro norte De la provincia De Santa Fe En enero Dijeron que tenían Ya un avance Del 60% Ahora fueron nuevamente Dijeron que El avance del 53% O sea Rompieron un poquito De ruta Y se fueron para atrás Digamos Con esa seriedad Se manejan Esta gente Yo creo que Hay un problema De que no se está pagando Porque además El gobernador dijo La prioridad Es pagar los sueldos La plata Para los sueldos Y los muchachos Está complicado Y sobre todo Tengo mensajes Para aquellos Que están Tirando nombres De funcionario Bien Y que Va a haber una sorpresilla Un montón de sorpresas Y porque Perotti va a anunciar Su gabinete Fin de mayo Principio de diciembre Igual que Alberto Fernández Bien Exactamente Y por qué Va a hacer esto Y le digo En el tema Área seguridad Que todo el mundo Lo da a Zahín Que podría Que podría llegar a ser Pero que no es todavía Porque Perotti Quiere ver Cómo se instrumenta Con Buenos Aires Con Buenos Aires Porque el formato Que ustedes tienen De acá Cómo es la seguridad En Santa Fe Ahora Va a cambiar totalmente Bueno Carlos Porque te digo La idea es cuál es De Perotti Armar Un trabajo Digamos Con las fuerzas Nacionales Interlazada Y tratando De armar Un esquema Simulteño Él quiere Las fuerzas Nacionales Acá Quiere trabajar Junto con las fuerzas Nacionales Bueno es un cambio Es un cambio Con respecto Al frente progresista Entonces Si eso se da Es un cambio Te voy a sorprender Más todavía Dice Yo no puedo tener Dice Lo que decía Perotti No puedo tener El ministro Si todavía no sé Cómo va a ser Lo que decida Alberto Y yo me quiero acoplar En un esquema Donde vamos a estar Muy pegados Con la nación Entonces No hay que tirar nombre No hay que tirar nombre Es diferente Justamente Hubo este fin de semana Dos nombres Que dijeron Ya están confirmados Y no están confirmados Bueno Hablabas con ellos Los llamabas por teléfono Y te decían Es una operación Bueno Hay mucha operación Y Perotti No tiene confirmado El ministro de seguridad Porque va a ver Qué pasa con Buenos Aires Cómo se va a trabajar Porque él quiere trabajar Con Buenos Aires De forma directa Y le voy a contestar Algo que dijo El amigo Darío Gómez El otro día En el programa Que lo vieron también Algunos han llegado A Perotti Y dijo Tiene razón A media Porque Perotti Él dijo No va a estar Bernie Porque no es De la ciudad Y no tiene antigüedad Y me confirman Que Bernie va a estar A Bernie Lo querían de ministro Yo lo voy a mentir A cualquiera A Bernie Lo querían de ministro Bernie no cumple Los requisitos Está bien Pero está bien Para ser ministro Necesita Que no va a ser asesor Ahí está el tema Ahí está el tema Bernie va a ser Uno de los fundamentales Asesores Que va a tener Porque dice Conoce Santa Fe Estuvo un montón de tiempo En Rosario Fundamentalmente Exactamente Conoce lo que pasa La problemática Y lo charló Ya con Perotti Y va a venir A ayudar Y a colaborar Y a asesorar Ahora hay que ver Si Zahín Se va a bancar Solamente De Por las personalidades Digo yo Zahín con Bernie Son personas De todas maneras Más allá De la pertenencia Política De Marcelo Zahín Evidentemente Ha demostrado Ser un tipo Equilibrado Es peronista Queda claro Pero no tuvo Ningún empacho En concursar Un cargo público En un gobierno Que no era peronista Y ganarlo Y sentarse Como director General de la provincia De manera que Me parece Que es un hombre Que más allá De su pertenencia Partidaria Que todos la tenemos Evidentemente Tiene equilibrio Personal Como para Entender Decíselo Porque el peronista Y equilibrado Te la tiró Así Es difícil Probar eso Yo no lo voy A revelar Pero si supiera Quién pertenece A qué grupo Político interno Del peronismo Pertenece Todavía Dudaría más Te veo Muy callado No porque estoy pensando Que si vos traes Uno de estos Que creen que Un fenómeno Choca con el ministro A la larga O poner un ministro Que sea una estampilla Y que maneje Todo el otro Porque no es así Puede armar Un equipo de trabajo No sería la primera vez Pero mandaría él Si no para qué Lo va a traer Porque hay Una cosa Es la policía No toda la La seguridad Pasa por la policía Además Está confirmado Que le sacan El servicio Penitenciario Patricia Burry Desaparecía Dos o tres días Y el ministerio Seguía funcionando No tenía otro Que lo maneja Tengo una noticia Por ahí El tema de educación Creo que el hombre Me parece que va El hombre de San Justo No que es San Justo No, 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 no El que está En la universidad De Rafaela Ah, bueno Sí, era otro nombre Es el hombre Que va ahí Sí, sí, sí ¿Cuántos rafaelinos Vienen? 28 No son muchos Yo pensé que iba a haber más Es confianza Yo pensé que iba a haber más Yo pensé que iba a haber más No, y un tema Que es muy interesante También Es el tema De la cláusula De gatillo No sé si han tenido Oportunidad De hablar Con Con Sectores Del gremialismo Todo coincide Salió una solicitada De UPCN Diciendo que Le agradecemos A Perotti Que tuvo en cuenta Que lo que Se rompió El lazo Con Lichi Lo mandaron A la muera Lichi Menos mal que Perotti Entendió Pero yo creo que El tema De la cláusula De gatillo Es un tema Que está en la mesa Pero con los otros gremios Te dicen No podemos decirlo Públicamente Porque todavía No son los tiempos Digo de todos los sectores Si a nivel nacional Decide Alberto Congelar precio Y salario No hay posibilidad De nada Es la emergencia Económica Tiene que salir La emergencia Económica nacional Y la Santa Fe Que se adhiere Y ahí se solucionaría Sí, pero va a pasar Mucho agua bajo el puente Tiene una Cámara de Diputados Que no tiene mayoría Una emergencia Que va a salir acotada No es la emergencia Que de la época anterior Ni la época de Menem Ni la época de Kirchner Ojo, eh Yo insisto Con lo que dije Hace mucho tiempo En este programa Se van a llevar Una sorpresa Con Omar Perotti Omar Perotti No es de Arrear Omar Perotti Este Después De los distintos Gobiernos peronistas Que algunos tuvieron Dificultades Otros no Algunos fueron más peronistas Otros menos peronistas El tipo mejor preparado Del peronismo Para asumir Esta instancia En medio de las dificultades Que tiene este país Y sí Y sobre todo Este tema De línea directa Claro que es mi amigo Bueno Y que yo no juego Y que yo no juego a nada Lo que digo Lo que me decían Es que a partir de ahora Con esta orden Que nadie habla La única página oficial De lo que está pasando Con la transición Es la página web Que armaron Ahí va a estar la respuesta A todas las cosas Se terminaron Se terminaron Los interlocutores Que salen a hablar En nombre de No hay que hacerle El juego Al socialismo Están enojados Están enojados Están enojados Sí Porque hubo una reunión De los socialistas Donde salieron a defenderlo Alicci Y lo están buscando Alicci Hace declaraciones fuertes Tal vez como no hizo nunca Lo están buscando Para que salga Pero bueno Esa es la decisión De Perotti Pero no En el contexto Este El vocero Este periodista Rosarino Rafaelino Rafaelino Bueno Pero su carrera La de Leo Rochardino Bueno Me digo que no lo entendí Porque si nadie Está diciendo Y están diciendo Que nadie está seguro Que haya servido A decirlo Está bien Yo trabajé con Leo En Rafaela Cuando me fui De la Secretaría de Cultura Este Me fui a trabajar A Rafaela Estuve un año y medio Trabajando en Rafaela Este Y trabajé Leo era corresponsal En Rosario Estaba haciendo Sus pininos En Rosario Este Es muy amigo De Omar Perotti Es un tipo que Este Además se ha ganado Un lugar de preponderancia Entre los medios Rosarinos Este Porque Por su seriedad Por su Por su Este Un referente Casi obligado De Rosario Sin lugar a dudas Yo creo que en eso Yo lo veía venir Porque obviamente Lo conozco Desde que era pibe Y sé lo que vale También llama la atención De que nadie Está diciendo Yo voy a ser Ya está seguro Yo voy a ser Y sale él Y además Porque está Mirano En esa área ¿No es cierto? Está Mirano Y Mariano Está bien Perfecto Pero si Leo no va a manejar La pauta No va a manejar La pauta Olvidate Si vos pensabas Voy a pedirla A él Yo voy a poner Una pauta Porque ustedes Son muy aburridos La gente Ni entiende Lo que están Hablando De la política Sí Te voy a pedir Una anécdota Que contaste Que todo el mundo La comenta Sobre lo de Rafaela Pero esperá Un poquito Que cierro Alguna historia El gabinete Se achica Ya está Hay que mandar La ley del gabinete Ley del ministerio Ley del ministerio Perdón Ley del ministerio De 14 quedan 10 Se achica Se va Ministerio Medio Ambiente Medio Ambiente Pasa a producción A producción A su secretaría Creo que va a quedar Ni eso Así que hay un montón De gente de limpieza Ahí que se tienen que ir Se va también El de justicia El de justicia Adentro del área de gobierno El de ciencia y tecnología Sí Y el de obra pública Sí Eso queda un solo gabinete Que incluso parece Que va a tener ASA y EPE Adentro de ese gabinete A ver si saben ¿Quién va a ser fiscal de estado? Sí Ya está Ya lo tengo ¿Sí? ¿Querés te lo diga? Dale Ahora Ah Puedo me lo van a bolear A ver Pero Contame la historia Esta que Un señor Me paró Un señor En calle San Martín Estando todos los días Voy a telestudio Y vuelvo de cochera Y me dice Que una anécdota Que la conté En tu programa Entre mate y mate Dice ¿Qué es esto? ¿Por qué te da cuenta Por televisión? Me dice Ya que nos ven en Rafaela Se la dedico a ellos Vale Me la contaron A ver en una campaña Había un comisario Que se llamaba Américo Moñazqui No sé en qué año Rafaela Los rafaelinos Lo conocerán bien Dice que Viene un Agente de policía Ahí a la A la jefatura Y dice Jefe ¿Qué sé yo? Acá hay un paisano Que quiere hablar con usted Bueno Que pase Y entra un gringo grandote Sabés Bien Piamonté Y le dice Y le dice Jefe Dice Vengo a hacer una denuncia Dice Porque mi mujer Se ha ido de casa Así le dice Américo Moñazqui Dice ¿Y? No Dice Tengo miedo Que agarre por mal camino ¿Y para dónde fue? Para Rosario ¿No te fijaste A todos faltados? En Rafaela ya nos corta Después de esto nos corta Sí, claro Sí, nos queda Un minuto y medio ¿Alguna información Que ustedes tengan Para compartir? Ayer estuvo muy interesante La Feria Nacional y Popular Que se hizo aquí En el Gran En la Feria del Libro Este estuvo Estuvo en Neurodolina En Neurodolina Muy, muy interesante Mucha gente Este Se habló ¿Y no vamos a hablar De los cinco muertos de Rosario? Este último Y el muerto En Villa California En San José El Rincón Aparentemente hay Dos detenidos Pero es una locura Pero Rosario El fin de semana También es complicado Sí, pero El rincón ahí ¿Y Puyaro? La forma Eso me llamó la atención ¿Cómo no se sabe? Asume ahora Che, Puyaro dice Que va a ser presidente De la bancada Y el presidente del NEO Sí, pasa Puyaro Porque es un fenómeno Donde saca tanto el poder ¿Cómo va a ser la bancada esa? Va a ser Bueno, ahí va a haber Va a haber La famosa Que suman todo Lo que son adentro El interbloque El interbloque Y después está la bancada De cada uno ¿Y Puyaro qué va a ser presidente? El interbloque Va a hablar A ver Una exposición Como presidente de bancada Que te va a dar Con todo el antecedente Que tenés en seguridad Me parece que Suelesponerlo al cuete Porque lo van a matar Todos los días Pero no tiene el número Ahí para Yo creo que Él se pone Específicamente En ese lugar Porque él quiere Ser la voz Del Frente Progresista ¿Pero cómo va a confrontar? Porque va a salir A ver Hay gente buscando firmas Para que no asuma Va a asumir Y encima Te desordenan la apuesta Y te van a decir A ver Quiero ser el presidente De la bancada Estas movilizaciones Van a seguir Pero además Cuando levante la mano Y pida la palabra Y hable Y le recuerden Tres muertos De la gestión Y son dos botellos Que le van a recordar El resto Pero en este país Las cosas Prescriben Tan poco tiempo La mayoría Se cayó la boca ¿Cómo hacés Para que Marínez Macino No entre Todas las sesiones Con una bandera Pujaro Responsable de la muerte De México Tú lo dices ¿Cómo vas a hacer? ¿No la vas a dejar entrar? Bueno Nos vamos Se nos fue el tiempo La semana que viene A esta misma hora Y en este mismo lugar Para vos